Falta de información concreta de la doctora Álvarez Villa, ¿qué evaluación se le podía dar a la vacuna patria? Bueno, hay dos posibilidades. Una, que hoy mismo la doctora María Elena informe, que dé a conocer todo un reporte, que ya lo tiene porque hemos estado trabajando en eso, nada más que no hubo la oportunidad de hacerlo aquí. Esa es una. Y la otra es que venga ella, nada más que sería de este martes que viene, en ocho. Lo que ustedes quieran. O las dos cosas, que hoy mismo envía el reporte y se pongan en la página del gobierno y lo puedan ustedes revisar. ¿Y cuál sería su opinión sobre eso? De que se está avanzando bastante. Están muy molestos también los adversarios con la nueva política del Conacyt. Porque ¿sabe qué pasaba? Que con dinero de presupuesto público se financiaba a las empresas transnacionales para supuestamente hacer sus investigaciones. Y ahora ya no hay eso. Son becas para investigadores y para hacer investigación en salud y en bienestar en beneficio del pueblo de México. Hicieron toda una campaña sobre las innovaciones tecnológicas. Y era para transferir recursos, pero muchísimo dinero a estas empresas. Y claro, vivían pseudos científicos también al amparo de este presupuesto. Entonces están muy molestos. Entonces cuando se da a conocer lo de la vacuna patria, pues ¿qué esperan? Como esperaban, aunque parezca increíble, de que no pudiésemos enfrentar el problema de la pandemia y que no pudiésemos atender a los enfermos en los hospitales para que hicieran una campaña negra de desprestigio al gobierno. Siempre han estado apostando a eso, a que nos vaya mal. Entonces ahora con la vacuna patria, ¿qué dicen? Me los imagino. ¿Dónde están los resultados? Es un poco lo de la refinería, todo lo del aeropuerto. Dicen estos mentirosos, falsarios, corruptos del Reforma, que va a producir la refinería de Dos Bocas hasta el 2027. Ni que yo fuese junco. ¿Qué otra cosa hay así? ¡Ah, el tren Maya! Pero no tiene remedio, es gente muy deshonesta. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Informando, no dejándoles libre el terreno. Imagínense, si nada más escucha a uno, a Ciro, o a Lore de Mola, Sarmiento. Además, es hasta dañino para la salud. O sea, si los escucha uno mucho, le puede salir a uno un tumor en el cerebro. ¿Vacunar al 16% restante con la vacuna patria? Sí, se va a avanzar bastante.